...identificada con DNI 22961112 de 64 años de edad, la misma que está solicitada por la Sala Mixta de Huánuco por tráfico ilícito de drogas. Ella presenta requisitoria vigente, ha sido intervenida por el Teniente Muñoz Tejada Braulio, que pertenece acá a la Comisaría de Llanacancha, con el patrullero y el personal que estaba realizando operativo en el órgano de Llanacancha en estos momentos. ¿En qué circunstancias se interviene? La señora estaba transitando en un vehículo, viene de Tocache, transita por acá, por Ciudad de Pascos, en dirección a Lima. Ya se encuentra en estos momentos acá en la Comisaría, se van a realizar todas las diligencias para ponerla a la autoridad competente que la está solicitando, que es en la Sala Mixta de Huánuco. La requisitoria vigente, la señora aduce de que no tiene el retorno, pero ya se ha demostrado, se ha identificado plenamente. ¿Fue en la capitalidad central, aquí en la Ciudad de Pascos? En la salida de Pascos, donde está el arco, a la altura del arco, se ha intervenido. Ya se encuentra en la Comisaría, se van a realizar las diligencias, por lo menos más rápido, para que sea puesta a discusión de la autoridad competente. ¿Puso resistencia al momento? No, 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 la señora no ha puesto resistencia, ya se encuentra acá. ¿Lleva más o menos al momento de intervención? No, y ahorita se va a distinguir plenamente y se va a continuar con estos operativos. Tengo presente que ya van 19 revisitoriados, en lo que van los últimos dos meses acá en la jurisdicción de Llanacancha. ¿Hace cuánto tiempo le estaba haciendo muscada, Llanacancha? La resistencia está desde el año 2017, ya lleva dos años, dos años ya prácticamente la reunión.